No llores corazón No otra vez No llores por el amor Ya está bien Ya seguir sufriendo No te sigas destruyendo O acaso no estás viendo Que esto no es nada nuevo No termines de matar mi corazón No me desolvidar esta ilusión No termines de matar mi corazón No me desolvidar esta ilusión No me desolvidar amor Como un gavilán Que me atrapó Y me enseñaste a amar Cuando dije ya no No quiero seguir sufriendo Y ya en nadie creo Pero me enamoraste Y no aguantaría que me fallece No termines de matar mi corazón No me desolvidar esta ilusión No soportaría perder amor No termines de matar mi corazón No me desolvidar esta ilusión No soportaría perder amor No me desolvidar esta ilusión No soportaría perder amor No me desolvidar esta ilusión No soportaría perder amor No mates mi corazón No termines de matar mi corazón No me desolvidar esta ilusión 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 Aquí llegó No termines de matar en mi corazón A cuatro tiempos No termines de matar en mi corazón Con sentimientos No termines de matar en mi corazón A cuatro tiempos No termines de matar en mi corazón Esta no es la primera vez No se aportaría a perder tu amor Que me eneva entre tus brazos No termines de matar en mi corazón Todo era tan lindo No se aportaría a perder tu amor Y yo que me encontraba dichoso No termines de matar en mi corazón Te quiero No soportaría a perder tu amor Te necesito No termines de matar en mi corazón